Caminando con Jesús, 18 de abril, señal de contradicción ¿Cómo te extrañan estas palabras de Jesús? No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz, sino espada. Ver Mateo 10, 34 Estas palabras resuenan con dureza en tu conciencia adormecida y cómoda. Jesús no predica nunca la guerra contra otro o la guerra que empuña la espada. No, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Mateo 26, 52 Él quiere siempre perdonar las ofensas hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22 La guerra a la que se dirige Jesús va encaminada a tu vida. A ir contra tus malas inclinaciones, contra tu pereza y comodidad, para poder ser como Él quiere. Más justos, más bondadosos, más comprensivos con los demás. El mensaje de Jesús provoca división entre los nuestros. Y te anuncia, el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ver Mateo 10, 37 Aprende la lección que Jesús te da hoy. Seguirle con la cruz, ir detrás de Él, no es otra cosa que seguir e imitar su ejemplo. Calcar su vida en la tuya y vivir de su espíritu. ¿Te has planteado las renuncias que tienes que hacer en tu interior, propia de un discípulo del Señor? ¿Has pensado que seguir a Jesús implica cuidado y guerra a tus propios instintos no evangélicos? ¿Vives lo que crees? Gracias Jesús por darme estos avisos. Que sepa ser fuerte y tome decisiones, aunque sean dolorosas. Que sean las que tú quieres en mi vida. Que sepa aceptar y vivir tus criterios con fuerza. Madre mía, pon en mi corazón la valentía de seguir a Jesús. Gracias. 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 Gracias.